Entonces se me hace que en esta vida hay cosas que uno tiene que agarrar el toro por los cuerpos. Y tampoco seré el mismo que soy ahora. ...de que eso suceda. Es mejor que suceda a que no suceda. ¿Estamos hablando de Blancanieves y los siete enanitos? No, los tuyos, los míos y los que vengan. Parece ser que Michelle Renaud y Osvaldo Benavides buscan agrandar la familia. Y al parecer ya están buscando casa. Hace algunas semanas se dieron a conocer imágenes exclusivas de la guapísima actriz Michelle Renaud. Junto con Osvaldo Benavides. Al parecer entre ellos sí hay un romance. Y es que ahora distintos medios de comunicación captaron a la feliz pareja disfrutando de un increíble picnic. La revista TV Notas dio a conocer una entrevista con una supuesta amiga de la actriz. La cual mencionó que Osvaldo ya se queda a dormir en su casa. Al parecer ambos están muy felices y solo están esperando a que Michelle termine de grabar la telenovela. La herencia para que deje de cuidarse y así se pueda embarazar. Esta amiga platicó que Michelle Renaud es una persona muy expresiva. Que a ella no le importa en dónde y con quién estén. Que ella solo le quiere demostrar mucho amor a su pareja. Al parecer ellos llevan tan solo cuatro meses de noviazgo. Pero parece que las cosas van muy en serio. En palabras de esta persona muy cercana a Michelle se dijo lo siguiente. Muchos seguimos sorprendidos por la forma en la que se dieron las cosas entre ellos. Él no había terminado su relación con Esmeralda y ya se estaba paseando de la mano con Michelle. Pero ellos mismos dicen que no les importa el que dirán. Con los niños ahí la llevan. Para todos es algo nuevo. Pero tanto Michelle como Osvaldo hacen todo lo posible para que ninguno se sienta desplazado. Te puedo decir que cuando están todos juntos Michelle atiende a los tres por igual. Esta persona fue la que confirmó que Michelle únicamente está esperando terminar las grabaciones de la herencia. Para poner manos a la obra. Buscar una nueva casa donde estén todos juntos. Y así empezar a dejar de cuidarse. Para volver a embarazarse. Según esta amiga Michelle está muy ilusionada por tener una niña. Mientras que Osvaldo al parecer le dice que sería increíble que eso pase. De igual manera en la revista TV Notas se dijo lo siguiente. Osvaldo está embolado con ella. Y le dirá que sí a todo lo que Michelle le pida. Su amor es muy fuerte. Pero ellos no dicen que andan. Porque dicen que no tienen que dar ninguna explicación. Eso sí. Desde que la revista publicó que eran novios. Ella empezó a compartir en redes sociales. Publicaciones donde deja entrever su relación. Osvaldo por su parte es más reservado. Michelle lo que quiere es tener una familia grande y feliz. Osvaldo por su parte también quiere hijos. Por esta razón se complementan extremadamente bien. A través de distintos portales de internet también se ha mencionado. Que Esmeralda Pimentel actualmente está dando cátedra de cómo dejar ir. Y buscar la felicidad propia. Al parecer ella se encuentra muy tranquila y en paz. Con la decisión de dar por terminado su noviazgo con Osvaldo. Sin embargo Esmeralda no se aferra. Y mandó un mensaje lleno de madurez. El cual aseguran está dirigido indirectamente para Osvaldo y su supuesta nueva pareja, la actriz Michelle Renaud. Pero con sus propias palabras mencionó. Creo que lo único importante y lo único que tengo que decir es que todos nos merecemos ser felices. Y yo les deseo lo mejor, ser felices. Hay que ser felices. Es lo único que importa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.